El asunto, cuando yo tenga un requerimiento formal en mi oficina y hay alguna denuncia, tenemos que actuar en ese momento, creo que es un tema más político, más mediático que de fondo. Si alguien quiere hacer algún planteamiento formal, oficial, estamos abiertos. Pero no vamos a caer en temas de provocaciones mediáticas, porque no es el caso. Si alguien, repito, se siente agraviado, que presente su denuncia y nosotros daremos cumplimiento, daremos seguimiento. Somos muy responsables en la secretaría que hoy tengo a mi cargo de poder dar legalidad. Entonces invitaría a él y a quien más, a más ciudadanos que tengan esta misma percepción, que procedan de manera legal. Nada más.